Saludos mis bienamados, bienamadas, estamos muy felices de conectarnos con ustedes hoy y les enviamos nuestro mayor amor desde el corazón de Telos. Queridos, queridas, los pulsos de energía cósmica para ayudar al planeta Tierra a ascender a una dimensión superior están aumentando en frecuencia e intensidad. Los pulsos de energía contienen grandes cantidades de códigos de luz para sacudir y liberar la frecuencia de baja densidad que mantuvieron a la humanidad y a toda la vida en la Tierra en una experiencia dimensional muy baja. Tengan en cuenta que los viejos sentimientos y experiencias pueden surgir para que puedan ser liberados. Cuando esto sucede, este último es útil convertirse en el observador de ellos y permitirles simplemente abandonar esa realidad. Analizarlo o pensar continuamente en ellos los mantendrán en su experiencia por más tiempo. En su lugar te recomendamos conectarte con la fuente Dios y tu presencia. Yo soy Dios tanto como puedas. Redirige tu atención, pensamiento y enfoque a tu presencia. Yo soy dentro del centro de tu corazón. Aquí es donde encontrarás lo más puro del amor, seguridad y bienestar. Una vez que se haya conectado con él o que te hayas conectado con él, puedes continuar con tu día. Entonces, cada vez que sufren viejas energías, emociones, experiencias, simplemente déjalas moverse a través de ti y reconectate con tu presencia. I am, yo soy y tu fuente Dios. Crea ese impulso cuando te sientas bien, para que cuando te sientas desequilibrado, sea más fácil volver a tu conexión con tu presencia. I am, yo soy. Abocamos por tu victoria en la luz. Bienvenido a casa. Les enviamos a todos mucho amor. Sepan que sois llevados en las salas de los ángeles para dar luz a la nueva tierra. Sepan en sus corazones que siempre están rodeados por sus ángeles maestros ascendidos, guías, familias galácticas de luz y también por su familia y amigos de Telos. Y siempre así lo será. Queridos, queridas, estamos caminando con ustedes en este viaje y sepa que siempre son amados sin medida alguna. Yo soy tu hermano Adama de Telos. Gracias, queridísimo hermano Adama. Que así sea. Amén.